¿Cuáles son los mejores cineastas? Yo creo que los mejores cineastas son los que hacen películas por una cuestión intuitiva, porque no podrían no hacerlas, no para seducir a nadie, sino porque es algo que necesitan hacer. Ese es el cine más genuino y ese es en general el que a mí me gusta mucho ver. Entonces, de alguna manera trato de ser consciente de esto y de ajustarme a ese modelo de trabajo.